Hoy volví a nacer un nuevo amanecer Sin vivirlo no se podía entender, no se podía entender No quería volver, tanto más nez por los diez En Wallab a cambiar de padecer, antes de fallecer Una vez a no, Wallab a man will love the ganja way aglow Una vez a no, will love the Wallab a blow Voy a leap a bitch, watch the fruit is agrow Beautiful natural girls real grow Tengo de magia la cabeza en la playa a la fesa Yeah, just like a photo Fijo de holo hizo este paraíso porque quiso Nacha, beauty en el de cao cao Sunshine livin' ya, girl skinny lippin' Surfin' rippin', no kind of snow B.S. line hittin', mashing up de sittin' Palm tree sittin', no need feel down Heavy rose vibes, yeah, be a ganja times Cause me red wine no se a yo no handle so loud People tito, they don't livin' life well mellow We say peace and love on wallab a we say hellah Hoy volví a nacer un nuevo amanecer ya Sin vivirlo no se podía entender, no se podía entender No querría volver tanto más después de un vierno Es cual la paca a pie de padecer, a pie de padecer Y las razas crecen y crecen y ven como se merecen Los nuevos pilares se establecen y la caspa sobrante por fin desaparece En todo lo que faltes, si es comida o vida allá y por todas partes No hay tantas cosas insignificantes Con frente buena vibra hay la gusta picante Y crees que es lo que el cuerpo aguante Otro tipo de vida sería interesante Quizás lleva algo menos elegante Todo esto me desumbro al llegar al instante Hoy volví a nacer un nuevo amanecer ya Sin vivirlo no se podía entender, no se podía entender No querría volver tanto más después de un vierno Es cual la paca a pie de padecer, a pie de padecer Y con la vibra de Rastafari Hostia tío Y yo le digo más Comiendo en café viejo Y yo en pan pie Y por mi empumado en Toledo anda One of a unity No pregunte why That's the only way the humanity will survive Todos somos lo mismo Fuera el ratismo That kills me every girl That kills me every boy Toledo a Dios La creme de la fe Wull adibu этим a mi friend a Majew Me Poc no Less Te basil Te divast babac Everybody You De you Me Poc no Less What Love a hate let me move All of a fro Love a Eve Mep Esc Me Poc no Less Te am Me Poc no Less You know Wull adibu Bih B���s You feed it in the morning paper, you can't hear it on the radio So when you see the take in Jamaica, your land is about to go You make a do-do go to salvation, to get the love of Jah in your soul You do not know that that, and a lot less of you going to see that You know the evening for dinner, so damn, damn, damn You find me this in a little alarm Did I, oh 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 Did I hit you down? Did I hit her? Did I hear the money? Did I? Did I hit her? Did I hit her? Did I hit her? Did I hit her? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.